Espera Majin Buu, no te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Sígueme en Instagram, el enlace está en la descripción. Más tarde una explicación detallada de esto que estás viendo, así que pon atención Xbox, Dragon Ball Kakarot. Goku vuela por todo el mundo en un mundo impresionante, Dragon Ball Kakarot, cómpralo, cómpralo, es un gran juego. Pero aquí vienen algunas cuantas cosas que Bandai Nanko nos quiere decir de Dragon Ball Kakarot. Goku es muy importante, pero no solo Goku estará presente en la historia de Dragon Ball Kakarot, Krillin, Picoro y Vegeta también estarán. ¡Mira cómo vuela! Pero no solo ellos, prácticamente todos los personajes, incluidos los que ni siquiera pelean con Muranay Baba. Los personajes de apoyo son muy importantes en Dragon Ball Kakarot y pueden acompañarte hasta dos personajes de apoyo por combate. Como puedes darte cuenta son muy útiles como Krillin, que con su Taiyoken es capaz de aturdir a los rivales cercanos. Para tomarlos por sorpresa y hacerles un buen combo o utilizar el Kienzan que te ayuda a conectar más combos. Realmente Krillin es muy valioso, pero también tenemos a Yancha, adelanto se muere aquí. Yancha es un gran personaje que con su ataque especial puede detener al enemigo lo suficiente como para que te cures o para que lo ataques. Pero también con su super ataque la sonrisita loca puede hacer que el enemigo se distraiga atacándolo y de esa manera darte una buena oportunidad. Tenshinhan también tiene el Taiyoken y además aprenderá más ataques. El Kiko-Hu puede resultar muy fuerte y dañar muchísimo al rival. Chaos con sus ataques telequinéticos podrá paralizar a los rivales permitiéndote realizarles múltiples combos. No olvides que tú controlas cuando los personajes de apoyo hacen sus ataques especiales. Los personajes de apoyo tienen distintas acciones. Recuerda que tú puedes controlar cuando hacen su super ataque, pero también ellos se adaptan a tu forma de atacar. Si haces combos, ellos hacen combos. Si lanzas bolas de energía, ellos lanzan bolas de energía. Te curarán si estás en peligro y al llenarse la barra de apoyo al máximo, tendrás la oportunidad de realizar un ataque en conjunto con tus personajes de apoyo. Esto es increíble. Pero Goku no será el único personaje jugable. Aquí te mostraremos unos pocos de los personajes que estarán disponibles. Sin embargo, faltan muchos más por revelar. Pero para eso tienes que esperar más noticias. Suscríbete. Gohan es un personaje jugable y por lo tanto con él puedes ir a pescar. También puedes ir de cacería. Incluso puedes comer. Pero también podrás hablar con distintos NPC, explorar el mundo, entrenar, hacer misiones secundarias, que algunas misiones secundarias se activan solo con algunos personajes jugables en específico. Gohan es muy poderoso. Gohan es muy fuerte, sobre todo para los ataques cuerpo a cuerpo y los ataques a corta distancia. Mira qué grande es Namekusein. Es increíble lo gigante que es el mapa. Picoro por otro lado tiene una gran cantidad de vida y además es muy resistente contra los ataques de Ráfagas Ki. Además de que su explosión puede ayudarte cuando estés peleando contra muchos enemigos al mismo tiempo. También su Macan Koza Po es increíblemente fuerte. Este mapa también es demasiado grande. Vegeta por otro lado se centra en ataques con Ráfagas Ki. Es muy fuerte haciéndolos. Pero también puede hacer combos muy elaborados. Y su ataque de Ráfagas de Energía te puede ayudar a acabar con uno o muchos rivales al mismo tiempo. Es impresionante. Mira Namekusein. Es tremendamente grande y que no se te olvide que hay muchas áreas y lo que estás viendo es solo un poco. Muy poquito de Dragon Ball Kakarot. Queda un mundo gigantesco por descubrir. Cómpralo el 17 de Enero. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! En pantalla están apareciendo 4 videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes. Tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. ¡Escoge un video! ¡Aaah!